¿Estás solo? Es grande, ¿eh? ¡Joder, que si es grande! ¡Vaya padre! ¡Madre mía! Vamos a hacerlo con el pique, ¿eh? Vamos a hacerlo con el pique. Si miras en la descripción de este vídeo vas a encontrar el enlace directo a SkinClub, desde el cual sea la cantidad que sea la que vayas a depositar para abrir cajitas de Counter-Strike, te van a dar un 15% de bonos para que lo disfrutes consiguiendo la skin de tus sueños o gradeándola por la de locos, la que todo el mundo quiere. Y además, recordaros que todos los depositantes entráis en un sorteo mensual de algo pepinísimo. ¡Suerte para todos! ¡Malvois! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡Ney! ¡Vamos, chiquito! ¿Cómo estamos? ¿Cómo es que vuelves? Pues aquí estamos, tío. El último vídeo me ha llegado a los me gusta. ¿Cómo es que vuelves? No miras duras, tío. Ya, lo decimos por fantear un poquito, ¿no? Para mentir a la gente. Pues eso, chavales, ya sabéis. Este vídeo, 50.000 me gusta o dejamos a Agar, oficialmente. Hoy puede ser el día... Tenéis dos semanas. Este puede ser el último vídeo de Agar. Pues yo voy a llevar... Yo llevo la mosca, que es marrón. Ney, te necesito. Como la luz del sol. En un invierno frío. Lleno de tu calor. I love you so much. ¡Planetocon! Oh, estoy haciendo unos baiteos del horror, te lo digo. Ney, tengo muchísimos premios para ti. Tú, te estás alejando. ¡Va! ¡Hala, querés este también! ¡Va! ¡Bajo derecha! ¡Vuelve! Cuidado. Cuidado. Vale, se ha quedado parado. Dale tú. ¡Buena! Suelo y suelo. Acabamos de ganar el partido. Vale. Buena arda. Mira este. Tía, suelo también. Abajo derecha. Cuidado. Cuidado. Va. ¡Va! Vale. Cuidado, mi niño. Cuidado. Vale, tú vas. Tú vas. Fácil. 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 Estamos de vuelta. Arriba derecha. Ganas ya. ¡Ostras! ¡Qué cambio de masa! Estamos muertos. Me puede dar más. Es que míralo, tío. Si no le doy yo todo, él no me daba nada. Nos han reventado unos de atrás. Pero guardamos, ¿eh? ¿La gente qué quiere? ¿Que ganemos en un minuto? Sí, sí. A mí me encantaría. También te lo digo, ¿eh? ¡HP! ¡Buah! Bocada. Sigue, sigue, sigue. ¡Adiós! Pensaba. ¿Vale? ¿Vale? ¿Es un abuelo? Vale. ¡Dole! Muy buena. Muy buena. Una epic inventada de la nada, ¿eh? Sí, una verde cebada. Blanco. Vaya tela, tío. Vale, tú vas para arriba. ¡Holi! Personis. El grande... Cuidado, cuidado, arriba. Para abajo. Es un pringado, ¿eh? Le hemos saludado un poco, ¿eh? ¿Y cero izquierdo? ¡Buf! ¿Puedo? ¡Ay, qué bonita había sido! No me ha gustado, ¿eh? Cuidado, cuidado. No, ni a mí. ¡Uf! ¡Qué buena! Son muy grandes, ¿eh? Vale, huimos. Huimos. Somos rapidísimos huyendo. Tienes que darle más. Venga, huye tú. ¡Huye tú, rápido! ¡Baa! ¡Qué grandes, coño! Oye, ¿por qué te ha costado tanto, chaval? Te has quedado pilladísimo, ¿eh? Las ruedas de tu cabeza se han colapsado. Eh, Nick, hay que decirlo. Hemos jugado perfecto hasta que, obviamente, te viene el papá y no puedes hacer nada. Ya está. Ya tienes la puya. Ney, he hecho mucho de menos una frase tuya, tío. ¿Cuál? ¡Me ha hecho un amiguito! Dila, aunque sea ahí inventada. No, no me hago ni uno, tío. Dila, por favor, tío. Lo he hecho muchísimo de menos. Me ha hecho un amiguito. Estaba jugando siempre con Ney y de repente se escuchaba esa voz de fondo y ya sabías que se iba a pegar un rato jugando con él. Eres un chupón. ¡Adiós, el rebote, chaval! El mayor rebote de la fucking historia. Vale, llevamos puntos, ¿eh? Como para petar, empezar, jaja. Ha fluido, ¿eh? Toma. Toma ahí, niño. ¡Oh! Vale. ¿Dónde vas, hijo puto de dinosaurio? Cuidado. Pétala. Pétala. Vale. Pétala por verdes, ¿eh? Venga. Todo eso para ti. Cuidado. Es Kifel. Le podemos hacer una especie de piqui. ¿La verde? Y creo que había otra, ¿no? No haces espacio. Vamos a hacerlo como niños pequeños y otra. ¡Ostras! Vale, dale ahí. ¡Ay! ¡Perfecto! Llevamos puntos. Están los padres cerca, Ney. Y son muy grandes. Vale, tú vas y te los vuelas. ¡Buena! Verdes. Poquito, poco. Vale, padres. Tenemos puntos, tío, otra vez. 1.600. Es lo que te digo. Es que de la nada... Vale, reventá, ¿volan? No ha quedado ni, tío. Vayanos a muerte ahora. Buen intercambio. Buen intercambio de masa. Buen intercambio de masa. Un tonto ahí. Ahí lag. Ahora, de repente. ¿Vale? ¿Tú vas? Está flipando. ¡Guau! Sí, la verdad. Sigue, sigue, sigue. Ay, qué pena. Sé que me he quedado un mustio como una florecilla. Estamos tranquilos, pero en cualquier momento esto es adrenalina y es acción, ¿eh? Sí. El pulso. Bueno. Venga. Venga. Y sobre todo ahora. ¿Cómo vengan ahora los padres? ¿Por qué se divide la grande? Poco putada en esas cosas. ¡Eh! 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 Cuidado con esas, ¿eh? Nick, reflejos de adolescente, por favor. ¡Entero! ¡Qué padre! Voy a hacer un don, ¿eh? Hostia, qué mala suerte, tío. Qué mala suerte, tío. ¡Guau! ¡Guau! ¿Hola? ¡Guau! ¿Hola? Pero hay un montón de bots. Llámanos LOL. Mira, son LOLs. ¡Dame! ¡Oh! Pidió la nada. ¡Hala! ¡Cuidado! Me como a todos, ¿eh? ¡Ahí! ¡Venga, a tu casa! Abajo hay un tonto naranja. Venga, plonco. Lo veo. Cómela desde abajo. Cómela desde abajo. A ver si metes tu espacio. ¿Qué? ¡Padre! Le has andado por detrás muchísimo, ¿eh? ¡Nah! ¡Estás suerte! ¡Suerte, crack! Gracias. No tiene colega, ¿eh? ¿Puedo huir? Se la puede huir. En cualquier momento. No, no, no. No, porque me llevará a un padre, lo típico, ¿no? Él no dará espacios jamás. Somos mil. De momento lo guardo. Madre mía. Eso moló cico y de repente araña está detrás de él. Dale al... Eso es. Está molado muchísimo, ¿eh? Sí. Lo has hecho bastante fresco. Adiós. Me muero. Don't worry. Lolo. Cuidado. ¡Dame todo! ¡La hago! ¡Ah! Buena. Eh, en medio. Voy a hacerte lo volado. Esta agua épica. Una, dos y tres. Vale. Vale. Ha salido rara, pero es lo importante. Mira el amarillo. Ese amarillo no la va a contar. No le queda mucho. Y tenemos ese. Eso es Cocolor. Que también me gusta mucho. ¿Por qué ha pasado eso? Es que yo no entiendo este juego, ¿eh? Dame todo. Pues dame todo, ¿no? Voy a vetar. ¡Eh! De verdad, tío. Es que me cago en mi puta madre. Si daba espacio me comían, ¿eh? Estaba encima en la gorda. ¡Oh, qué va! No te come, no te come. Pero cien por cien. ¿Cómo se hace vao ese, tío? De verdad. Eh, aquí está petando uno. Perfecto. Comido. ¡Ah! Estamos jugando muy bien. Pues sí, tío. Hasta que venga papán. Vale, cuidado. Quédate ahí. Estás perfecto en esa. A ceca. Cuidado con la verde. Tengo muchísimo miedo ahora mismo. ¡Hala, qué grande! Imposible, hola. Impasible, impasible. Se te ha comido a ti antes que a mí. Impasible. Boch, Bufis, a muerte. ¿Dónde? Hay que conseguir unos 300 puntos y ganamos la partida. Vale, voy. Ostras, lo que tengo aquí, chaval. Dios te viera ahora. Bufis, ¿eh? Bufis, qué grandes. Son muy grandes. ¡Ay, al final! ¡Y ha vuelto a petar! ¡Es tu momento! ¡Me suicido por ti! ¡Oh! ¡Hola! ¡Hola! ¡Me gusta lo que acabo de ver! Vale, vente, ¿eh, mi niño? Si vienes, ganamos la partida. Estoy yendo, ¿no? Tengo que estar cerca ya. Dejad de huir de mí. ¡Te veo! Bueno, la verdad es que pensaba que había más. ¿Y yo cuántas verdes? Vale, me gusta. Si te digo que hemos ganado la partida, la hemos ganado. Cuidado. No me gusta que des tú ahí otro espacio. ¿Volado? ¡Madre! ¡Va! ¡Va! Joder, lo pasamos muy mal, ¿eh? Vale, me estoy lucrando, ¿eh? A ver si puedes ir para arriba. Ir para allá, ¿eh? Cuidado. ¡Va! Ceba, ceba. Junta fuerza. Solo el de antes, ¿eh? Me gusta. Todo rápido. ¡Oh! ¡Vamos! Vale. Cuatro mil. Arriba, izquierda. Uno. Bucado. Este. Este de aquí. Dame todo ahora. ¡Qué perfección! Dame un espacio. Cebo. Sí. Vale. Eh, arriba. Bucado. ¡Vale! ¡Hostia! ¡Qué grande! Vale, lo voy a espetar con la verde. ¡Vamos! Cuidado. Vale, está muerto, ¿eh? ¡Está muerto entero! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Derecha! ¡Está huyendo! ¡Está solo! ¡Joder, que si es grande! ¡Vaya padre! Vamos a hacerlo con el pique, ¿eh? Vamos a hacerlo con el pique. ¡Hostia! Tienes una verde abajo. ¿What? He dado espacio. No me ha dejado el juego, tío. ¿Qué acaban de hacer ahí? Mira qué le he dado, ¿eh? Estoy oyendo. Me da muchísimo miedo, ¿eh? Me viene una petar. Había dado espacio, pero se ha quedado como pillado, tío. Me viene una petar, ¿eh? ¡Qué grandes son, eh? Me han petado. Me han petado. Me han petado, Nick. ¡Huye, huye, 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 huye! ¡Huye rápido! ¡Me cago en la puta! ¡Adiós! ¡Hala, qué grande! ¡Huye, huye! ¿Y estos? ¿Y estos? ¡Ay, Dios mío! ¡Hala, qué! ¡Qué falso! ¡Te lo daba a ti, te lo juro por mi madre! ¡Te lo daba a ti, te lo juro por mi madre! No entiendo nada. Me cago en mi puta estampa, coño. ¡Qué falso, tío! No puedo más, no puedo más, tío. Vaya doble me han dado a mí, tío. Eh, muy guapa la partida, ¿eh? Seguimos, seguimos. Subimos un poquito de ellos. Ha estado muy guapa la batalla. ¿Estamos jugando? Eh, es que estamos jugando bien. El problema es que nos sacan puntos, tío. Madre de Dios. Abajo hay gente también. Solo que estaba avisando. Me muero, eh. ¡Uf! Vale, qué putada que no me haya dado. Son grandes, eh. El Grinch. Vale, rapiños. He rapiñado, eh. Muy mal. Soy buenísimo, coño. ¡Estoy cerrado! ¿Te peto? Sí, aguanta esa. No veo nada. Aguanta, aguanta. Te digo cuándo lo tienes que petar. Vale, para abajo. A las cuatro. Sí, ya. Sí. Se han dividido. No, le iba a petar otra vez. Nada. Joder. Se iba a petar otra vez. Están jodidos, eh, Poker. Están jodidos. ¿Te doy? Nah, muero. Y vienen los papás por aquí. ¡Bah! Es increíble. Un loro gigante. Es increíble, tío. Oye. ¿Para hacer un floreste? No se puede jugar mejor. Es que... ¿A poco? ¿Qué pesado? Bah. Quita. Oye, pero... Creo que esta... ¡Ah! Qué sufrimiento. Vamos. Venga. Verde. Cuidado. Susta. Susta. ¡Hostia! Chavales. Acabamos de desbloquear, por lo menos, la avispa. Es lo mejor que me llevo de esta partida, tío. Es horrible. O sea, es horrible. Lo vamos a poner. Es muy tryharder, tío. Ah, hemos jugado como leyendas. Los hemos tenido a huevo, tío. Estaban muertos. ¡Oh, chavales! Por aquí el vídeo. Esperamos que os haya gustado. Dejar vuestros me gustas. Besos. Y hasta la próxima. Chau. 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 Chau.